AMLO no encarceló a Peña Nieto. Bueno, no hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, en contra del expresidente Peña Nieto. A tolito con el dedo, Chairo. O sea, mi papi ya me dijo todo que Peña y AMLO tienen un acuerdo. O sea, no hay cambio para ustedes, Chairo. AMLO propone consulta para enjuciar a expresidentes. Están implicados expresidentes de la república. He propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo. O sea, esto es venganza política. O sea, mi papi ya me volvió a decir que esto es venganza política. AMLO no tiene por qué perseguir a los expresidentes. La consulta no se autoriza. Porque también debe de explicarse de que no solo interviene un ministro. Claro, este es el proyecto, esta es la propuesta que él hace. Este es un proyecto, sí. Agotación. Sí. No sabía yo. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. O sea, se les dijo, Chairo. O sea, esto no va a pasar nunca. Su presidente les está mintiendo. O sea, mi papi y mi mami ya me dijeron que eso no va a pasar. O sea, se les dijo, pinche Chairo. AMLO vuelve a proponer la consulta y reformula la pregunta. Que sea el pueblo el que tenga la última palabra. O sea, cuando se haga la consulta, que el ciudadano diga, a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares. O sea, la justicia no se consulta y tampoco debe estar a merced de los ciudadanos. O sea, mi papi ya me volvió a decir que eso no tiene por qué consultarse. Si existen los elementos de corrupción y de peña, pues se tiene que aplicar simplemente la ley. O sea, AMLO está incurriendo en un linchamiento político. Esto es persecución política. La consulta para enjuiciar a expresidentes se aprueba. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes? Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Me siento muy triste porque acaba de morir la democracia en México. Es increíble. Vamos al socialismo. Vamos al comunismo. O sea, eso es el chavismo. Eso es el chavismo. Acabo de ver a Gilberto Lozano y bueno, este maestrazo, este ilustre de México, nos está educando a todos. O sea, todos deberían ver sus videos. Gilberto Lozano, o sea, es lo máximo. Y bueno, amigos, así es como piensa un bendito, un bendito derechango. Así es como se les conoce. Ningún chile les embona a estos cabrones. Con todo están lloriqueando. Que si es, que si hace esto el presidente o si no lo hace, están lloriquea y lloriquea. Derechangos, ¿qué les arde? ¿Les arde la cola?